Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver conceptos básicos sobre aprendizaje automático. En el último vídeo estuvimos viendo, bueno, pues toda una introducción a lo que era el mundo este del aprendizaje dentro de lo que es la inteligencia artificial. Hoy vamos a continuar viendo, pues, una serie de conceptos básicos para poder entender, bueno, pues todo este, como que dice, como si fuese este lenguaje en el cual, bueno, pues se basa el aprendizaje automático. Dentro de lo que es el mundo del machine learning, del aprendizaje automático, se utilizan una serie de conceptos y es bueno, pues, saber a qué se refiere cada uno de esos conceptos para que cuando veamos documentación o veamos vídeos y demás, bueno, pues los tengamos claros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues antes que nada, también a modo de introductorio, aunque el vídeo anterior ya fue muy largo, entonces he decidido pasarlo a este vídeo, quiero daros unas cuantas razones por las cuales es importante que un agente sea capaz de aprender, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto agentes inteligentes que eran capaces de razonar, de planificar, de tomar decisiones, etc. Pero ahora vamos a ver, bueno, pues unas cuantas razones por las cuales es importante que esos mismos agentes sean capaces también de aprender, ¿de acuerdo? Lo primero es que el hecho de que un agente sea capaz de aprender, pues mejora mucho rendimiento futuro de ese agente en base a las observaciones del mundo, es decir, nosotros en un momento dado le podemos decir a la gente cómo es el mundo, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, pues implementar alguna serie de algoritmos para poderse mover por ese mundo, pero como los mundos muchas veces son cambiantes, bueno, pues es importante que si se nos ha olvidado introducir algo o si el mundo cambia de más, un agente que es capaz de aprender, bueno, pues es capaz de adaptarse a esos cambios, ¿de acuerdo? Si está bien programado, bueno, pues es capaz de adaptarse a esos cambios. Por eso la primera razón es esa, mejorar el rendimiento de ese agente, pues para que si hay cambios en el mundo, pues sea capaz de adaptarse a ellos. Lo siguiente es que el agente realice cosas para las que no estaba programado inicialmente. Lo mismo, ¿no? Es decir, si se producen cambios, pues que el agente sea capaz de seguir realizando, por ejemplo, las tareas que están asignadas, a pesar de que esas tareas, bueno, pues ese mundo y esas tareas, pues no estaban inicialmente programadas, ¿de acuerdo? Pues es capaz de adaptarse. Por último, bueno, pues tratar con la incertidumbre del mundo, que siempre es uno de los gran problemas que solemos tener dentro del mundo de la inteligencia artificial, el tema del tratamiento de la incertidumbre, el mundo suele ser incierto, y entonces, bueno, pues hasta ahora hemos visto algunos algoritmos para tratar de esa incertidumbre, pero con el aprendizaje, pues se consigue, pues, aumentar la calidad, por así decirlo, del tratamiento de la incertidumbre. Y por último, pues encontrar soluciones desconocidas, porque a veces ocurre que hay agentes inteligentes que se los programa y son capaces de encontrar soluciones que hasta ahora, pues, no son capaces de verlas. Entonces, eso, pues, tiene un gran interés. Por ejemplo, en un momento dado, pues hay agentes que son capaces de descubrir nuevos teoremas matemáticos, o son capaces en un momento dado de encontrar formas de realizar ciertas operaciones que son más óptimas de las que hasta ahora sabíamos, etc. Entonces, estas son cuatro razones, no es una lista exhaustiva, no es una lista, bueno, pues todas las razones, son razones por las cuales es importante que un agente inteligente sea capaz de aprender, ¿de acuerdo? Al igual que pasa con el concepto de inteligencia, cuando fuimos a definir la inteligencia artificial, el concepto de aprendizaje también, pues, no está del todo claro, ¿de acuerdo? Si leemos diferentes libros, vamos a ver diferentes definiciones. Aquí, bueno, pues he puesto una lista, de nuevo no es una lista completa, exhaustiva, sino que es simplemente una lista de diferentes definiciones que he ido viendo a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el concepto de aprendizaje dentro de la inteligencia artificial se puede definir como una serie de capacidades, ¿vale?, capacidades que va a tener el agente inteligente. La primera podría ser la capacidad de mejorar, ¿vale?, de mejorar sus conocimientos o de mejorar sus habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, mejorar el conocimiento porque es capaz de adquirir nuevos conocimientos, no solamente ya observándolos, sino haciendo, por ejemplo, como hemos visto, ¿no?, razonamientos y demás, pero también podemos mejorarlo a base de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo nos va a permitir aprender cómo funciona el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esos conocimientos los podemos ir almacenando. Por otro lado, estaría lo que son las mejoras de las habilidades. Lo mismo, podemos descubrir nuevas rutas, por ejemplo, que sean más óptimas que las que en un momento dado habíamos descubierto anteriormente o que nuestra gente había descubierto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, la primera capacidad es la de mejorar. Hay luego otra serie de capacidades que son las capacidades de representar, de memorizar, de interaccionar, de adaptarse y de autoreflexionar. Son todas capacidades que tienen que ver con lo que es el aprendizaje. Representar lo que decíamos en el vídeo anterior. Hay, últimamente, hay ya agentes inteligentes que son capaces no solamente de, a partir de la representación que nosotros le damos, entrenar y luego ser capaces de, bueno, pues de hacer tareas para las cuales ha sido entrenado, sino que además es capaz de, él mismo, de crear la mejor representación posible para esa tarea, ¿de acuerdo? Interna. Entonces, poníamos el ejemplo a la red bayesianas, por ejemplo, en las cuales normalmente nosotros definimos la red bayesianas y luego el agente lo entrenábamos para que fuera capaz de, por ejemplo, de hacer los cálculos de las probabilidades de las tablas de probabilidades condicional asociadas a cada nodo. Pero, bueno, pues lo interesante sería que incluso el propio agente inteligente fuera capaz de diseñar esa red bayesianas a partir del problema, ¿de acuerdo? Entonces, el aprendizaje también tiene que ver con la capacidad de representar, ¿de acuerdo? La capacidad de memorizar, bueno, pues yo creo que es obvio, es decir, el hecho de que nosotros seamos capaces de aprender siempre se basa en las experiencias previas, ¿de acuerdo? En el entrenamiento previo. Entonces, un agente inteligente debe ser capaz de memorizar las cosas para poder en un momento dado aprender de ellas. La capacidad de interaccionar, porque para poder aprender muchas veces lo que tienes que hacer es interaccionar con el mundo. Por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo lo que va haciendo son probando acciones y viendo los resultados de esas acciones, por ejemplo. Y en base a los resultados, pues a lo mejor resulta que imaginamos que es nosotros mismos, Cuando somos pequeños, pues si ponemos la mano cerca del fuego, pues nos quemamos, ¿vale? Pero si en un momento dado probamos un caramelo y vemos que está dulce, pues nos gusta, pues sabemos que a partir de ahora los caramelos están buenos, ¿no? Todo este tipo de interacciones con el mundo va a permitir que nuestra gente vaya aprendiendo, ¿de acuerdo? La capacidad de adaptarse, lo que he dicho justo en la depositiva anterior, ¿no? Es decir, si el mundo cambia, pues que sea capaz de adaptarse sin tener que volver a reprogramarlo, ¿de acuerdo? Y por último, está incluso la capacidad de autoreflexionar. Esta todavía, bueno, pues no está dentro de lo que serían los inteligentes artificiales actuales, pero sería que en un momento dado, si un inteligente artificial fuese tan avanzada como para, en un momento, bueno, pues llegar, no te voy a decir a tomar conciencia, pero sí que por lo menos a pensar y repensar sobre lo que ha aprendido anteriormente, por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a, la gente inteligente va aprendiendo cosas, y luego, bueno, pues que sea capaz incluso de pensar sobre esas cosas, sobre lo que ha aprendido, a reflexionar sobre todas esas cosas, para mejorar incluso el rendimiento, ¿no? Otra cosa que me gustaría, bueno, poner sobre la... En este caso voy a decir poner sobre la mesa, pero... En este caso no es una mesa, pero sí que, bueno, llamar la atención sobre ello, es la diferencia que hay entre lo que sería aprendizaje y evolución. Hemos visto, a lo largo de, bueno, de ciertos vídeos, estuve viendo un poco sobre algoritmos genéticos, ¿de acuerdo? Como siempre pasa, los humanos nos inspiramos muchas veces en la naturaleza, el ejemplo es la red de neuronales, por ejemplo, para llevar a cabo, bueno, pues, en este caso, algoritmos, ¿no? Crear algoritmos para la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay dos enfoques, o tradicionalmente ha habido dos enfoques, en cuanto a lo que es el aprendizaje, ¿de acuerdo? Uno está más basado en lo que sería el aprendizaje propiamente dicho, y otro lo que estaría más basado en lo que sería en un proceso evolutivo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la diferencia entre uno y otro es que uno, el aprendizaje, se produce durante la vida de un individuo, de un único individuo, ¿de acuerdo? Ese individuo nace, va aprendiendo cosas a lo largo de su vida, hasta, bueno, pues un día, por desgracia, muere, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver, como digo, el aprendizaje con algo que se aprende, se adquiere durante la vida de un individuo. En cambio, la evolución está a una escala generacional, es que una especie, según van pasando los años, ¿vale?, van pasando las generaciones, pues va mejorando, ¿vale?, por así decirlo, se va adaptando a los cambios, entonces, eso, de su entorno, entonces, eso es lo que se suele llamar evolución. ¿Qué pasa? Que eso es mucho más lento. El aprendizaje es algo rápido, relativamente rápido, en el sentido de que un individuo a lo largo de su vida adquiere grandes conocimientos en pocos años, en cambio, la evolución es algo muy lento, ¿de acuerdo? Tarda miles o incluso millones de años en producirse a escala, por lo menos, bueno, pues en la escala real, ¿no?, de los individuos, de los animales, de las plantas, etcétera. Por otro lado, bueno, por lo que es el aprendizaje, se basa en lo que sentimos y en el sistema nervioso, es decir, en los estímulos que nos llegan de fuera y que son, bueno, pues tratados a través del sistema nervioso y de nuestro cerebro para, o del cerebro del individuo, del animal, para que, bueno, pues se trabaja con él y de esa forma, pues se va adquiriendo un aprendizaje. Se trabaja con esos conocimientos hasta adquirir un aprendizaje. Por otro lado, la evolución, no, la evolución es algo que, bueno, pues los individuos nacemos, nacemos, perdón, con una genética heredada, ¿de acuerdo? Y, supuestamente, una, bueno, pues una supuesta selección natural, pues el entorno va influyendo sobre esos individuos para que unos, si unos se adaptan mejor, porque tienen mejor genética para ese entorno en ese momento, ¿de acuerdo? Porque en un momento dado, recordemos, por ejemplo, los dinosaurios, pues los dinosaurios eran seres muy poderosos, por así decirlo, frente a los pobres mamíferos que eran poco más que ratas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que cuando llegaron ciertos cambios en la Tierra, pues los dinosaurios no fueron capaces de adaptarse por su genética y, en cambio, los mamíferos sí se adaptaron mejor, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se refiere a la selección natural. Depende del entorno, pues nuestra genética, que es algo que no elegimos, sino que básicamente nos viene heredada, pues, bueno, pues es mejor o peor. Entonces, en base a eso, pues se produce una selección natural, ¿de acuerdo? La evolución se suele utilizar en algoritmos evolutivos, mientras que el aprendizaje se suele utilizar en computación neuronal y otras, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerlo claro. Se puede utilizar ambos enfoques, se puede utilizar ambos enfoques. En un momento dado, nosotros podemos entrenar ciertos agentes inteligentes, ¿de acuerdo? Durante la vida de ese individuo, que en este caso sea el agente inteligente, se le va entrenando, pero luego, en un momento dado, se puede decidir, pues, cambiar ciertos parámetros de ese agente inteligente, crear variantes de él y ponerlos a su vez a trabajar, ¿no? Y de esa forma, ver cuál de ellos, pues, se adaptan mejor al problema. En este caso, el entorno será el problema que tenemos que solucionar. Y, bueno, pues, cuando pasa un tiempo, decidimos, a lo mejor, quedarnos con unos cuantos de ellos, combinarlos de alguna forma, esos que puedan funcionar mejor, para ver si de esa forma se obtienen nuevos agentes que sean más, bueno, pues, más óptimos. ¿Qué pasa? Que el aprendizaje, entre comillas, lo de rápido es entre comillas, porque, como he dicho en el vídeo anterior, el aprendizaje a veces se tardan horas, días, semanas, puede incluso que hasta meses, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que lo de rápido es relativo. El algoritmo, o sea, es decir, estos enfoques evolutivos, muchas veces son mucho, incluso mucho más lentos, porque a lo mejor tenemos que, como digo, cada uno de esos individuos tenemos que entrenarlos, se tarda horas, días, semanas, o lo que sea, cada uno de ellos, y luego, una vez que los hemos entrenado, los ponemos en funcionamiento, vemos cuáles son mejores, escogemos los mejores, ¿de acuerdo? Se combinan de alguna forma y se empieza de nuevo el proceso, con lo que, de esa forma, incluso los algoritmos evolutivos, en algunos aspectos, son más lentos, ¿vale? Eso no quiere decir que hay ciertos algoritmos evolutivos, ¿vale? Que tienen que ver con, bueno, pues, con aspectos muy concretos, con problemas muy concretos, en los cuales se combina, como vimos en los vídeos sobre algoritmos genéticos, se combina la información en cierta forma y demás, pero si lo utilizamos para, por así decirlo, comparar agentes inteligentes, ¿vale? que han aprendido anteriormente, y ver cuáles de ellos son los que mejores solucionan los problemas, nos quedamos con ellos, y los utilizamos para, bueno, pues, combinarlos de alguna forma y generar una nueva generación, pues se utilizaría este enfoque. Básicamente, por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, Craver, Craver es una web en la que se ponen problemas de inteligencia artificial y se van convocando a la gente para que, bueno, pues cada uno de ellos intente, cada grupo intente solucionar ese problema. Básicamente es eso, es una selección natural, nos vamos quedando con aquellos algoritmos que mejor funcionan. Hace unos años se utilizaba un tipo de algoritmo, por ejemplo, las máquinas de vector de soporte, hubo un tiempo en el que se utilizaba muchísimo, y de pronto, a lo mejor, llegó alguien, sacó una serie de avances en redes neuronales, Deep Learning, y la gente empezó a abandonar las máquinas de vector de soporte, en parte, o menos en parte, aunque no del todo, y se centra a lo mejor más en redes neuronales. Eso, quieras que no, también es un tema de evolución, es decir, de selección natural. Como las redes neuronales han demostrado que para ciertos problemas son mejores que las máquinas de vector de soporte, pues se abandonan y se empiezan a utilizar las otras. Entonces, eso en parte, también forma parte de esta evolución dentro del mundo de lo que sería el aprendizaje dentro de la inteligencia artificial. En el vídeo anterior hablé de una serie de enfoques dentro de lo que sería el aprendizaje automático, de Machine Learning. Hasta ahora, hemos visto tres enfoques. El enfoque de búsqueda en grafos, el enfoque probabilístico y el enfoque lógico, ¿de acuerdo? Cuando llegamos al aprendizaje, he ampliado, porque aquí ya tendremos dos enfoques más. Por un lado, tendríamos lo que llamo enfoque geométrico, que son, realmente es un enfoque que se basa en una serie de, bueno, pues de teoremas matemáticos, que casi todos se basan en distancias, ya veremos al que se refiere con esa misma distancia, pero básicamente es la distancia entre los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay unos cuantos algoritmos, los he agrupado, los he llamado yo geométricos, ¿de acuerdo? Por poner un nombre, por no decir otros, ¿vale? O matemáticos, porque si ponía aquí enfoque matemático, decía, bueno, pero la lógica, la probabilidad, no son matemáticas también, incluso los grafos son matemáticas, sí. Entonces, por eso le he dicho enfoque geométrico. Y por último, lo que sería el enfoque conexionista, que son las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver una serie de algoritmos, aquí los he puesto, los más básicos, ¿de acuerdo? De cada uno de los enfoques. Por un lado tenemos, dentro de la búsqueda en grafos, tenemos un gran, vamos a ver uno, que es el mayor utilizado, se basa en los procesos de decisión de Markov, que se llama aprendizaje por refuerzo. Dentro de aprendizaje por refuerzo, está el Q-Learning y algunas técnicas más, ¿de acuerdo? Entonces aquí veremos dos o tres algoritmos, todos más o menos son variantes unos de otros, en el cual, bueno, pues vamos a ampliar, como digo, los procesos de decisión de Markov, los acabamos de ver hace poquito, pues ampliando el conocimiento de eso, pues vamos a poder hacer aprendizaje. En este caso, un tipo de aprendizaje se llama aprendizaje por refuerzo. Dentro del mundo probabilístico, lo más famoso es la red de valencianas. También está aquí un algoritmo que se llama el algoritmo EM, de expectación, maximización, ¿vale? Ya veremos a qué se refiere. Pero también hay un tema que hay un tipo de algoritmo que se llaman árboles de decisión que también tienen mucho que ver con la probabilidad, por eso lo he incluido dentro de eso, aunque no es un algoritmo puramente probabilístico, porque tienen que ver también con temas de grafos y demás, pero bueno, lo he incluido aquí, porque de hecho una ampliación de los árboles de decisión son los árboles de regresión, ya llegaríamos a lo que es la parte de regresión, que ya tiene mucho que ver también con toda esta parte de las matemáticas que decía antes, ¿no? Con esta de aquí. Pero bueno, este árbol de decisión estaría, como digo, a medio caballo, o sea, a medio camino, mejor dicho, entre los grafos y también el enfoque geométrico, pero bueno, lo he incluido aquí, el enfoque probabilístico. Luego tendríamos el enfoque lógico. Dentro del enfoque lógico vamos a ver tres algoritmos, he decidido utilizar tres algoritmos, el algoritmo EV, ¿de acuerdo? espacio de vectores, se llama, el algoritmo AQ, ¿de acuerdo? Y el algoritmo FOIL, ¿vale? Este es el más famoso, el FOIL, ¿de acuerdo? Y bueno, pues veremos cada uno de ellos, aunque algunos de ellos, bueno, ya han quedado un poquito, sobre todo el EV, ¿de acuerdo? Y el AQ han quedado un poco antiguos, pero bueno, creo que es interesante verlos. Luego nos detendremos más en FOIL a explicarlo un poco más, porque es un algoritmo que además se utiliza en Prolog, ¿de acuerdo? El lenguaje de pronunciación Prolog, y bueno, pues es el más importante y creo que es importante, pues está bien conocerlo bien. Entonces, como digo, los enfoques como hasta ahora, creo que como acabamos de ver el proceso de decisión de Markov, vamos a empezar por el aprendizaje por refuerzo, que lo tenemos más fresco en la memoria y lo seguiremos avanzando. Luego, como hemos visto hace relativamente poco los modelos ocultos de Markov en el enfoque probabilístico, vamos a ver redes vallesianas, que creo que también está bastante interesante en este aspecto. Y una vez que hayamos visto redes vallesianas y demás, no sé si pasaremos a ver el árbol de decisión o si pasaremos primero a ver el enfoque lógico y lo iremos a ver el árbol de decisión. Posiblemente sí. Veamos los tres algoritmos de enfoque lógico y luego ya retomaremos la obra de decisión y este otro. Este otro enfoque geométrico son poquitas. Vamos a ver, de momento vamos a ver KNN, ¿vale? KNN son K nearest neighbor, que es algo así como los K vecinos más cercanos, los K ejemplos más cercanos, ¿vale? Ya veremos a qué se refiere con eso. Y tal, este es aprendizaje supervisado y este es aprendizaje no supervisado. K means o K media, ¿de acuerdo? En castellano. En el cual, bueno, pues son dos algoritmos, uno supervisado y otro no supervisado, son los que he elegido para ver en este enfoque y luego más adelante, más adelante, cuando ya veamos un poco más de matemáticas, Siemens, veremos las máquinas vectores soporte o SVN, ¿de acuerdo? Support Vector Machines, ¿de acuerdo? Que son las máquinas de vectores soporte, que ahora no sabemos a qué se refiere con eso de los vectores soporte, ¿de acuerdo? Y que todos ellos se basan en un concepto como yo he dicho de distancias, no todos, ¿de acuerdo? Pero el concepto que engloba a todos ellos son el concepto de las distancias entre ejemplos y ya veremos a qué se refiere con eso, ¿de acuerdo? Por eso lo he llamado el enfoque geométrico. Una vez que hayamos visto todo esto, ¿de acuerdo? ampliaremos un poquito el tema de matemáticas y demás, quizá veamos algunas cosas más, como digo, SVM, veremos a lo mejor los árboles de cesión, pues veremos los árboles de regresión, por ejemplo, veremos a lo mejor temas de regresión lineal, de regresión logística, cosas así, y ampliaremos un poco el conocimiento de todo esto, ¿vale? Y una vez que hayamos hecho, cuando ya hayamos cerrado todo eso, que sería, como quien dice, todo lo que es el aprendizaje automático tradicional, pues empezaremos y nos centraremos en lo que son las redes neuronales. Y a partir de ese momento, una vez que ya empecemos con redes neuronales, posiblemente ya el canal se centre en eso, porque quiero ver las redes neuronales paso a paso, poco a poco, y además seguir ampliando poco a poco para adentrarnos dentro de lo que sería el Deep Learning, ¿de acuerdo? Y ahí ya será, bueno, pues yo posiblemente es lo que me estoy centrando más, lo que estoy estudiando más, entonces, visto todo lo demás, creo que es una buena base, ya con todos los videos que hemos visto, y si logramos ver todo esto, bueno, pues creo que ya sería una buena base para que tengáis, para que, bueno, pues podáis empezar a trabajar por vosotros mismos, y me voy a centrar, pues en lo que yo estoy estudiando y lo que yo estoy trabajando, que son las redes neuronales y el Deep Learning, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya una vez que hayamos visto todo esto, como digo, pues nos centraremos en el enfoque con el Sionista. Mientras, pues es posible que entre medias meta, ejemplos, vídeos de ejemplo de programas hechos en Python, como dije en el vídeo anterior, de lo que hemos visto hasta ahora, o incluso también de vídeos en Python de este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, iré intercalándolo un poco, y como digo, bueno, pues ya más adelante, pues nos centraremos en redes neuronales. Yo sé que mucha gente se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme cuándo vamos a ver redes neuronales, pero hay que entender lo que dije en el vídeo anterior. Es muy importante entender que para ver redes neuronales y deep learning antes hay que tener un buen conocimiento matemático y un buen conocimiento sobre lo que es el aprendizaje, sobre lo que ha habido hasta ahora, etcétera, etcétera. Las redes neuronales tienen ciertas limitaciones y hay veces que esas limitaciones, pues según el tipo de problema, pues puede ser más interesante utilizar, por ejemplo, aprendizaje por refuerzo o redes bayesianas o incluso algún enfoque lógico, ¿de acuerdo? Hay que entender también que dentro de redes neuronales se están utilizando o se está alcanzando por ejemplo a hacer cosas como aprendizaje por refuerzo cuando hasta ahora el aprendizaje por refuerzo se utilizaba solamente con grafos. Bueno, pues ya hace ya unos años para acá se han empezado a diseñar ciertas redes neuronales que también hacen aprendizaje por refuerzo. Entonces, se está ampliando, ¿de acuerdo? Todo este tema del deep learning de hecho es que son tantas novedades en pocos días que es que es muy difícil incluso estar al día de todo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, lamento, o sea, que al final cuando he reestructurado he planteado cómo voy a hacer los próximos vídeos yo sé que durante bastante tiempo le he contestado a la gente diciendo que íbamos a ver redes neuronales en cuanto viésemos mejor dicho aprendizaje pero bueno, al final he decidido que voy a ver todos estos todos estos algoritmos y nada, ya lo hemos visto por supuesto no vamos a entrar mucho más es decir, en el enfoque lógico veremos estos tres y ya está dentro del enfoque probabilístico creo que dentro de redes de baesina vamos a ver neipayes y algoritmo EM y poco más o sea, quiere decir que tampoco vamos a entrar demasiado porque como digo quiero enseñaros lo básico y que eso sirva a vosotros también para investigar y una vez que hayamos visto eso pues ya vemos redes neuronales ¿de acuerdo? para poder entrenar para poder entrenar a un agente inteligente para que aprenda tenemos que utilizar datos ¿de acuerdo? dentro de los datos cada una cada por así decirlo cada unidad de datos que vamos a utilizar para entrenar a nuestro agente inteligente se le suele llamar instancia o ejemplo ¿de acuerdo? lo del ejemplo se utiliza más cuando se utiliza aprendizaje supervisado ya veremos cuál es la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado ¿de acuerdo? pero que sepáis que tanto instancia como ejemplo es simplemente un sinónimo de datos es un sinónimo que son entre sí y es un sinónimo a su vez de datos ¿de acuerdo? cada uno de los datos pues por ejemplo cada ejemplo lo vamos a poner en una fila ¿de acuerdo? nosotros en un momento dado por ejemplo estamos trabajando con flores bueno pues cada flor los datos de cada flor van a ir en una fila por así decirlo de una tabla y cada flor pues va a tener una serie de columnas de datos asociados ¿de acuerdo? de atributos por ejemplo pues el diámetro de la flor la altura de la flor el color de la flor etcétera ¿de acuerdo? entonces cada una de esas características irán asociadas a un ejemplo ¿de acuerdo? a una instancia y entonces vamos a tener pues un montón de instancias lo suyo es tener de hecho un montón de instancias cuanto más mejor y cuando hablamos de aprendizaje tanto supervisado como no supervisado pero sobre todo no supervisado ¿de acuerdo? pues si vamos a entrenar una red neuronal o si vamos a entrenar una red bayesiana o si vamos a pues normalmente siempre estamos hablando del orden de mínimo cientos pero lo suyo es hablar de miles cientos de miles o incluso de millones ¿de acuerdo? cuando hablamos de por ejemplo de ciertas empresas que son capaces de hacer agentes inteligentes hoy en día pues lo que hacen es que tienen recopilar un montón de datos millones de datos millones de ejemplos de distancias para poder entrenar a sus agentes inteligentes ¿qué datos hay que coger de cada ejemplo de cada instancia? pues los datos más representativos para ese ejemplo perdón para ese problema es decir si nosotros estamos solucionando por ejemplo el hecho de reconocer qué tipo de flor es ¿vale? pues bueno tenemos que recoger cosas que sean representativas como el tamaño como puede ser el color o sea ese tipo de cosas nos interesa a lo mejor otro tipo de cosas por ejemplo por ejemplo el hecho de dónde se cultiva esa flor bueno pues puede ser interesante o puede que no porque hoy en día como existen los invernaderos y se cultivan las flores a lo mejor fuera de su entorno entonces hay datos que son más representativos y otros que son menos entonces tenemos que elegir cuáles son los datos más representativos sobre todo porque recoger datos es costoso muy costoso ¿de acuerdo? entonces hay que saber qué datos son los más representativos e intentar recopilarlos ¿de acuerdo? como digo tienen que utilizarse grandes cantidades de datos el big data el famoso big data que hoy hablan ¿de acuerdo? muy importante los datos hay que preprocesarlos antes de pasárselos a la gente inteligente ¿por qué? porque hay que eliminar el ruido hay que adecuarlo porque esa gente a lo mejor las entradas que tiene pues tienen que ir normalizadas tienen que ir de cierta tienen que tener cierto tienen que estar dentro de ciertos rangos etcétera entonces para mejorar el rendimiento hay que preprocesar los datos siempre vamos a tener datos en crudo o sea se adquieren los datos esos datos se tratan de alguna forma se preprocesan y una vez que ya se han preprocesado pues se los prepara ¿de acuerdo? para podérselos pasar a la gente por un lado como digo porque la gente a lo mejor requiere de que se les pase de cierta forma por ejemplo si estáis utilizando una librería pues esa librería a lo mejor requiere de que los datos vengan pues almacenados en una matriz de una forma concreta etcétera ¿vale? y también para mejorar el rendimiento ¿vale? y por último bueno pues hay que tener en cuenta que los ejemplos las instancias pues cada algoritmo los va a tratar de una forma diferente hay algoritmos que tratan a los ejemplos de forma incremental ¿vale? que es de forma iterativa coge un ejemplo lo trata coge otro ejemplo lo trata coge otro ejemplo lo trata etcétera y así va aprendiendo y se aprende por cada ejemplo que se le pasa en cambio hay otros algoritmos que trabajan con los ejemplos de forma simultánea lo que hace es que coge todos los ejemplos se les pasa a la gente el agente trabaja con todos los ejemplos por así decirlo a la misma vez y al final de ese ciclo ha aprendido algo ¿de acuerdo? de nuevo a lo mejor se le pasa otro conjunto de datos otro conjunto grande trabaja de nuevo con ellos de forma simultánea etcétera en definitiva es la diferencia entre trabajar de forma iterativa o de forma paralela con los datos entonces hay algoritmos que trabajan de forma incrementada como digo o de forma simultánea en el vídeo anterior puse mucho énfasis en la representación de los datos dije la representación de los datos la forma de representar los datos va a determinar los algoritmos que podemos utilizar con esos datos ¿de acuerdo? y a partir de ahí bueno pues va a determinar si somos capaces o no de resolver ciertos problemas porque hay problemas que se resuelven con un tipo de algoritmo y hay problemas que se resuelven con otro tipo de algoritmo entonces hay que tener en cuenta que según el tipo de algoritmo que queramos usar para resolver ese problema vamos a tener que representar los datos de una forma o de otra ¿de acuerdo? aquí hay una serie de conceptos que hay que tener muy claros la representación de los ejemplos la representación de cada ejemplo ¿de acuerdo? al principio del todo en el canal dije hay tres tipos de representaciones atómica factorizada y más compleja no estructurada creo que llamábamos entonces ¿qué pasa? que aquí en este caso cuando hablamos de que vamos a trabajar aprendizaje automático suelen los datos suelen representarse de forma factorizada ¿qué quiere decir esto? que lo que vamos a tener es una lista de atributos y valores es decir lo que decía antes de la flor tenemos una flor que es un ejemplo va a tener una serie de atributos como decía antes el tamaño el color etcétera esos son atributos y cada uno de ellos va a tener un valor ¿vale? los atributos son características destacadas que son importantes para resolver el problema y los valores que va a tener cada atributo pueden ser discretos o continuos incluso si son discretos pueden ser numéricos o pueden ser listas por ejemplo los colores podemos determinar por ejemplo 5 o 6 colores diferentes es decir blanco, rojo, azul, verde lo que sea o podemos utilizar codificaciones RGB o lo que sea entonces los valores pues pueden ser como digo discretos o continuos entonces lo que se va a utilizar como digo normalmente normalmente es representación factorizada eso no quiere decir que bueno pues a veces las representaciones sean un poco más complejas o más simples ¿de acuerdo? cada ejemplo va a pertenecer a lo que se llama una clase ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? la conozcamos o no la conozcamos cada ejemplo pertenece a una clase me explico nosotros ponemos los datos de una persona ¿vale? esa persona lo que nosotros queremos determinar es si esa persona es un hombre o una mujer por ejemplo entonces ser hombre o ser mujer es la clase a la que pertenece esa persona ¿de acuerdo? o si es un niño o si es un anciano etcétera imaginaros que le estamos pasando imágenes imágenes a la gente inteligente para que aprenda lo que es un hombre lo que es una mujer lo que es un niño una niña un anciano una anciana etcétera entonces cada uno lleva a tener una serie de características ¿de acuerdo? y de valores entonces el agente inteligente tiene que ser capaz de aprender a bueno en este caso a clasificar que se llama a clasificar los ejemplos dentro de su clase ¿vale? a partir de los ejemplos aprende y luego bueno pues lo intenta hacer por sí mismo entonces como digo cada ejemplo va a pertenecer a una clase lo que pasa que hay veces que nosotros sabemos cuál es esa clase porque son ejemplos que nosotros le pasamos a la gente inteligente para que aprenda y hay veces pues que no le pasamos los datos de una persona y el agente inteligente nos tiene que decir a qué clase pertenece o a qué clase cree él que pertenece pero eso no quiere decir que esa persona en concreto sí que va a pertenecer a una clase concreta ¿vale? entonces al final del todo pues puede decir pues esta persona es una mujer por ejemplo pues luego vamos a comprobar si es verdad o no ¿de acuerdo? entonces normalmente como digo es un concepto hay veces que se utiliza este tipo de nombres entonces para que lo sepáis vamos a tener atributos valores y clases ¿de acuerdo? normalmente clases es el atributo porque realmente es otro atributo más pero es un atributo que se quiere aprender el que se quiere determinar ¿de acuerdo? las clases pueden ir o sea los ejemplos perdón pueden ir etiquetados o no etiquetados cuando hablamos de aprendizaje supervisado lo que hacemos es que esos ejemplos le pasamos la clase a la que pertenece ¿para qué? para que la gente a partir de los atributos que tiene ese ejemplo bueno pues determine cuál es la que él cree que es la clase y luego compararla con la que le estamos pasando si acierta genial que no acierta pues tiene que corregir tiene que hacer ciertas correcciones para que la próxima vez lo acierte ¿de acuerdo? entonces se dice que los ejemplos están etiquetados si se indica la clase en los ejemplos de entrenamiento es decir cuando nosotros entrenamos la gente inteligente pues aparte de pasarle lo que son los atributos y los valores ¿de acuerdo? de significativos también le pasamos la clase y el valor de esa forma cuando está entrenando se sabe cuál debe ser el resultado y si no es el resultado corregirse ¿para qué? para que cuando ya haya terminado de entrenar nosotros le vamos a pasar un ejemplo pero ya sin la clase para que nos diga pues es esto o es lo otro ¿qué ocurre? que nosotros sí que vamos a saber la clase de como digo de ese ejemplo que le acabamos de pasar y vamos a ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal por otro lado tenemos que bueno pues tenemos instancias o ejemplos no etiquetados en este caso lo que ocurre es que normalmente lo que tenemos es un conjunto inmenso de datos no conocemos las clases que hay eso no quiere decir que no existan existen esas clases pero no las conocemos ni siquiera nosotros como humanos y se los pasamos a un agente inteligente para que él de alguna forma los agrupe ¿vale? y nos diga pues de todos estos datos acabo de descubrir que todos estos están muy relacionados entre sí por alguna razón y todos estos están también muy relacionados entre sí entonces esas tareas de agrupamiento ¿vale? que suelen ser muy típicas dentro de lo que es el aprendizaje no supervisado no supervisado se refiere a que los ejemplos no tienen la clase o sea de los datos que nosotros le pasamos nada más que tiene atributos y valores pero no tienen la clase y de alguna forma pues es capaz de agruparlos ¿de acuerdo? por ejemplo nosotros le pasamos un montón de personas y a lo mejor sería capaz de agrupar todos ellos a lo mejor pues unos cuantos por un lado otros cuantos por otros y nosotros cuando vemos los resultados decimos ah claro es que estos resulta que son niños y estos resulta que son ancianos y estos resulta que son ¿de acuerdo? entonces ahí viene un poco el tema es decir lo que se encarga es de realizar una tarea de agrupamiento por nosotros ¿vale? entonces bueno pues esto es un poco en cuanto a lo que son la definición de un ejemplo como digo la definición de cada ejemplo pues va a tener atributos va a tener valores va a tener puede tener o no puede tener clases según si tiene clases se le llaman ejemplos etiquetados y no tienen clases se le llaman ejemplos no etiquetados o instancias recordad que también se utiliza la palabra instancia ¿de acuerdo? y cuando es etiquetado se suele hablar de aprendizaje supervisado y cuando no es etiquetado se habla de aprendizaje no supervisado ¿de acuerdo? aunque ya hemos hablado de ellos bueno pues por ponerlos un poco en resumen ¿no? que son los diferentes tipos de aprendizaje que existen aprendizaje supervisado que se entrena con datos que están etiquetados y se recibe algún tipo de crítica ¿vale? es decir es lo que hemos dicho le pasamos los atributos y los valores él determina cuál es la clase y como le estamos pasando también la clase pues recibe esa crítica es decir si ha acertado o no ha acertado ¿de acuerdo? entonces como digo bueno pues el aprendizaje supervisado se trabaja con ejemplos etiquetados ¿qué tareas suelen ser típicas de los agentes que realizan aprendizaje supervisado? pues la clasificación o regresión la diferencia entre uno y otro es que éste se refiere a cuando tenemos datos discretos y éste se refiere perdón clases discretas y éste se refiere cuando tenemos clases continuas clases discretas por ejemplo es cuando nosotros decimos lo que he dicho antes si es niño niña hombre mujer anciano y anciana son seis tipos son seis clases entonces lo podemos clasificar en una o en otra ¿de acuerdo? regresión es más cuando por ejemplo tenemos que predecir pues un número ¿de acuerdo? dentro de un rango muy amplio pues un número por ejemplo la edad ¿no? entonces por ejemplo no queremos saber exactamente clasificarlo dentro de un grupo sino lo que decimos es dinos por las características por ejemplo le pasamos una foto de una persona y nos dice bueno adivina o no adivina en este caso en los dios ¿vale? cuál es la edad de esta persona entonces él va a aproximarla según una serie de características va a intentar aproximarla y lo va a decir por veinticinco años y medio por ejemplo ¿no? entonces como digo uno nos devuelve uno trabaja con clases discretas clasificación y otro trabaja con clases continuas que es la regresión ¿vale? entonces ya veremos más adelante mucho más porque aquí hay mucha tela que cortar ¿vale? pero bueno en definitiva para una introducción que sepáis que sepáis a diferenciar también podemos utilizar tareas que se llaman de caracterización esto es muy típico más típico mejor dicho esto es más típico en el enfoque lógico ¿de acuerdo? en el enfoque lógico se utiliza bueno se realizan ciertas tareas de caracterización ¿de acuerdo? y normalmente se basa en el hecho por ejemplo cuando bueno aunque en el deep learning hoy en día también se está empezando a utilizar muchísimo ahora que me di cuenta ¿de acuerdo? que recuerdo y es por ejemplo cuando nosotros le pasamos una foto y nos dice lo que nos tiene que devolver es una nos devuelve por ejemplo una descripción ¿vale? de lo que es ahí en esa foto pues hay un coche y delante del coche hay dos personas uno parece bueno uno es un hombre otro es una mujer es decir una descripción del objeto que le estamos pasando le estamos pasando una imagen o un vídeo lo que sea y se encarga de caracterizarlo es decir de poner hacer un texto o utilizar un lenguaje descriptivo por eso digo que era muy típico lógica porque en lógica lo que hacía era una descripción ¿vale? se utilizaba un lenguaje lógico los que hemos visto hasta ahora pues para hacer esa descripción pero bueno hoy en día cada vez más se utiliza el lenguaje natural y de hecho hay algunos algoritmos ya de deep learning que en el último año están saliendo incluso ya si no me equivoco pues cuando entras en facebook cuando entras es capaz facebook de hacer una descripción de las fotos que tú subes ¿vale? eso le sirve además para pues mejorar sus algoritmos entonces esa es la tarea de caracterización para hacer caracterización pues tienes que utilizar ejemplos etiquetados previamente o sea tú le tienes que pasar un montón pero un montón millones a lo mejor de fotos de gatos por ejemplo para que luego él cuando vea un gato sea capaz de decir esto es un gato lo reconozca y además escribir un texto diciendo se ve un gato un gato por ejemplo blanco en la foto ¿vale? para poder hacer eso tenemos que primero entrenarlo con un montón de datos etiquetados ¿de acuerdo? de fotos en este caso bien por otro lado tenemos lo que es el aprendizaje no supervisado en el cual se entrena con datos no etiquetados no vienen las clases simplemente vienen los datos y ya está y no recibe crítica no recibe crítica quiere decir que nosotros le pasamos los datos él se encarga de agruparlos y nos devuelve esas agrupaciones ¿vale? por eso es típico el agrupamiento ¿vale? el clustering que le dicen en inglés ¿vale? clustering classification regression y este es clustering ¿vale? caracterización no me acuerdo exactamente como le llaman en inglés pero bueno tiene su nombre así parecido entonces este es el típico si lo veis es clustering ¿de acuerdo? el del agrupamiento entonces como digo básicamente se le pasan los datos era muy típico hace unos años cuando hablábamos de data mining de que bueno pues directamente lo que hacíamos era agrupar datos ¿vale? y entonces bueno pues es una tarea muy típica dentro de lo que es el aprendizaje no supervisado y por último tendríamos lo que sería el aprendizaje por refuerzo ¿vale? el aprendizaje por refuerzo lo que va haciendo es que la gente va realizando acciones y según las acciones que hace va obteniendo recompensas ¿vale? y realmente ¿es un aprendizaje supervisado? no ¿es no supervisado? no porque realmente no es supervisado porque no hay nadie por así decirlo que le esté dando previamente ejemplos de lo que está bien y lo que está mal de las acciones que están bien y las acciones que están mal ¿no es supervisado? tampoco porque sí que recibe algún tipo de crítica porque las recompensas esas son algún tipo de crítica por así decirlo hay veces que son recompensas positivas otras negativas entonces es un aprendizaje que está fuera parte de esto ¿no? de los que hemos visto anteriormente se utiliza como digo recompensas que provocan que se vayan reforzando de ahí viene lo del refuerzo se vayan reforzando ciertos comportamientos si habéis visto los procesos de decisión de Markov creo que ya entenderéis mejor a qué me refiero con esto ¿de acuerdo? también existe hoy en día se está hablando también de un aprendizaje semi-supervisado o algo así ¿vale? es un nombre en el cual estaría es algo que estaría entre esto y esto ¿por qué? porque lo que se ha son algoritmos que lo que hacen es que utilizan tanto datos etiquetados como no etiquetados para poder entrenar a la gente inteligente y eso bueno pues sobre todo dentro de ciertos algoritmos de redes neuronales volvemos al deep learning bueno pues están dando también buenos resultados entonces ahora hay una nueva área pero bueno he leído algunos artículos últimamente sobre aprendizaje yo creo que le llaman semi-supervisado si no recuerdo mal pero bueno básicamente tradicionalmente se ha hablado de estos tres que son los más típicos y las tareas más típicas que son las que vamos a utilizar porque la caracterización es muy complicado que nosotros hagamos caracterización entonces vamos a lo que vamos a utilizar pues lo que vamos a hacer es básicamente clasificación y clasering ¿de acuerdo? y más adelante cuando ya sepamos un poquito más sobre matemáticas vamos a intentar hacer regresión también ¿de acuerdo? pero bueno y aprendizaje por refuerzo por supuesto porque posiblemente será el primero que veamos que para continuar con lo que hemos visto en el proceso de decisión de Markov pues vamos a continuar y de forma natural lo vais a ver que es muy sencillo y vamos a ver que un learning y algunos tipos de aprendizajes por refuerzo basados en grafos ¿de acuerdo? bien otra de esas palabras que suelen confundir a la gente al principio vías o vallas que le dicen en inglés pero vías ¿de acuerdo? vías básicamente es lo mismo que heurísticas ¿vale? con el tiempo yo no sé por qué en el mundo de lo que es la búsqueda por ejemplo se utiliza más la palabra heurística y en el mundo del aprendizaje sobre todo el aprendizaje supervisado y demás el aprendizaje automático en general se utilizaba más la palabra vías pero básicamente vías es todos aquellos conocimientos externos que ayudan a reducir la incertidumbre y a mejorar el algoritmo ¿no? entonces eso es lo que hemos visto hasta ahora como heurística entonces yo voy a seguir utilizando la palabra heurística ¿vale? pero que sepáis que cuando veáis vídeos vais a ver una y otra vez dentro del mundo del aprendizaje automático la palabra vías ¿vale? que viene del inglés además y bueno la traducción no termina de coincidir con con lo que realmente que se quiere hacer con ello ¿vale? incluso he visto algunos algunos libros en castellano que en vez de utilizar vías utilizan la palabra sesgos lo que pasa que en un sesgo también tiene se utiliza también para otras cosas entonces llega a confusión porque si le llamas a las heurísticas sesgos cuando luego utilizas la palabra sesgo para referirte a otra cosa puedes confundir a la gente ¿vale? un sesgo por así decirlo aunque quizá meta la pata pero bueno un sesgo por así decirlo viene también del mundo de la estadística y es cuando tú en un momento dado estás por así decirlo empujando los resultados hacia un lado o hacia otro de forma artificiosa ¿vale? por ejemplo os voy a poner un ejemplo para que creo que os va a quedar más claro imaginaros que en un momento dado yo hago una encuesta sobre algún tema de actualidad ¿no? los típicos temas estos que salen en las noticias supuestamente yo tengo que hacer una encuesta a toda la población ¿de acuerdo? que esto encuesta a la gente joven a gente madura a gente anciana tengo que preguntar por igual a personas por ejemplo a mujeres a hombres tengo que preguntar igual a personas ricas que pobres ¿vale? tengo que ser intentar conseguir una muestra representativa lo más precisamente representativa ¿vale? ¿qué pasa si yo la cojo y nada más que le pregunto a mujeres jóvenes de una zona concreta del país? porque estoy introduciendo lo que se llama un sesgo es decir estoy desplazando la estadística hacia sólo un grupo o a una población ¿vale? eso es lo que sería una estadística sesgada ¿de acuerdo? entonces espero que con ese ejemplo más o menos haya entendido entonces ¿qué pasa? que realmente llamar sesgo a una horística sí que es cierto que cuando nosotros introducimos una horística dentro de nuestro algoritmo podríamos estar introduciendo un sesgo porque como os digo si resulta que no tenemos cuidado con esa horística podríamos estar haciendo como este encuestador que nada más que preguntaba a un grupo concreto de la población ¿no? obviando al resto y luego publicando en un periódico a lo mejor diciendo pues la gente de tal país no, no de tal país no si has hecho la encuesta en la maja unos pocos ¿no? entonces bueno entonces es posible que si no tenemos cuidado con las horísticas introduzcamos perdón un sesgo dentro de nuestro agente inteligente un sesgo puede ser como ha pasado hace poco no sé si lo habéis visto en las noticias que Microsoft desarrolló una inteligencia artificial y resulta bueno pues que lo puso en una cuenta de Twitter para que fuera contestando a la gente y según iba contestando iba aprendiendo ¿qué ha pasado? la malicia de las personas se pusieron a decirle bueno pues cosas bastante feas ¿no? temas conceptos racistas machistas etcétera y lo que hicieron con eso es introducir un sesgo dentro de ese agente inteligente haciendo que realmente luego contestara a la gente pues con lo que había aprendido ¿no? entonces como digo podéis utilizar o sea podéis encontrar esas tres palabras sesgos vías o jurísticas yo lo de sesgo lo dejo nada más que para el tema de estadística o sea suelo utilizar ese sesgo dentro del mundo de la estadística y cosas así pero no lo utilizaré para estos conceptos para este tipo de conceptos voy a utilizar como mucho como mucho a lo mejor alguna vez hablaré de vías pero yo por lo menos voy a seguir utilizando la palabra heurística ¿de acuerdo? ¿para qué nos siguen las heurísticas dentro del aprendizaje automático? pues para reducir posibilidades básicamente es decir lo que hacíamos con las búsquedas por ejemplo de todas las posibles destinos que teníamos en las búsquedas ¿no? cuando hacíamos la búsqueda por ejemplo de ir de un sitio del mapa a otro bueno pues una heurística por ejemplo las heurísticas que introducíamos con la búsqueda estrella pues nos permitían reducir ¿vale? las posibilidades las acciones que teníamos que realizar y nos bueno pues nos acercaba o nos indicaba un camino cual era el camino la dirección más probable en la cual tuviéramos que tomar lo que hacía que descartaba otras posibilidades también una heurística lo que nos va a permitir es introducir criterios de preferencia es decir ante dos opciones cuál es mejor que otra es lo mismo que aquí es decir si tenemos diferentes direcciones que tomar desde una población cuál creemos que es la más bueno pues cuál preferimos ante unas que otras ¿no? entonces cualquier criterio de preferencia de una acción frente a otra se va a llamar también vías heurísticas ¿de acuerdo? OCCAM lo pongo aquí porque es muy típico hablar de la navaja de OCCAM aquello de que una solución cuanto más simple mejor ¿de acuerdo? o más probable realmente lo que dice OCCAM es que lo que decía aquel monje ¿no? es que bueno pues ante dos explicaciones posibles la más simple pues tiene más probabilidad de ser la correcta ¿no? entonces esto es igual es decir si tenemos dos tipos de heurísticas la más simple va a ser siempre bueno va a ser siempre la más la más preferible por así decirlo ¿de acuerdo? entonces bueno pues si tenemos dos criterios ¿vale? si en un momento dado tenemos dos posibilidades pues la más simple ¿vale? pues es la que mejor deberíamos utilizar si eso no funciona pues ya la complicaremos ¿de acuerdo? otro tipo de heurísticas que suele utilizar es lo que se llama adaptación adaptación es relajación de lo aprendido para evitar excesiva rigidez y poderse adaptar a los cambios del mundo esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver luego que se llama sobreajuste ¿de acuerdo? un sobreajuste se produce cuando un agente aprende excesivamente sobre los ejemplos que le pasamos es decir le pasamos una serie de ejemplos él los aprende muy 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 bien esos ejemplos de forma que cuando le pasamos de nuevo un ejemplo al agente nos determina con una seguridad casi absoluta cuál es la solución ¿de acuerdo? cuál es la clase a la que pertenece pero luego cuando resulta que le pasamos un ejemplo que sería que no ha visto anteriormente es decir uno que sería fuera del conjunto de entrenamiento pues resulta que falla estrepitosamente ¿de acuerdo? lo que se produce en ese caso es lo que se llama un sobreajuste ya lo vimos viendo poco a poco con ejemplos a que nos referimos ¿vale? pero básicamente la forma de evitarlo es introducir algún tipo de heurística que se llaman heurísticas de adaptación que lo que hace es que oye cuando aprendas algo no te lo aprendas tan tan a pie juntillas sino que intentas generalizar ¿de acuerdo? intenta obtener pues no no o sea no ese ejemplo te lo guardes a pie juntillas para que cuando te pasen otro ejemplo que sea parecido pues puedas relacionarlo de alguna forma y de esa forma bueno pues darnos una o sea generalizar lo que has aprendido para poderlo en un momento aplicar a ejemplos que no has visto hasta ese momento ¿de acuerdo? entonces eso también se utiliza bueno pues dentro de las heurísticas pues hay ciertas heurísticas que se utilizan para hacer eso esa adaptación esa relajación de lo que has aprendido para poder generalizar mejor y evitar esa excesiva rigidez que en un momento dado puede hacer que cuando cambie el mundo la gente no sea capaz de adaptarse a esos cambios ¿de acuerdo? porque lo que ha aprendido era muy concreto sobre un mundo concreto y resulta que ahora cuando el mundo ha cambiado un poco no hace falta que cambie mucho sino un poco ya no sepa ya lo que ha aprendido no le sirva ¿de acuerdo? entonces eso se llama generalizar cuando tratamos con el aprendizaje bueno cuando tratamos con la inteligencia en general pero ahora en concreto con el aprendizaje no vamos a encontrar por siempre problemas de incertidumbre ¿de acuerdo? ¿a qué son debidos esas incertidumbre? bueno básicamente a dos cosas ¿vale? por un lado el ruido y por otro lado los errores uno de los problemas que tiene la lógica precisamente es que no tiene buenos algoritmos que se adapten ni al ruido ni a los errores ¿de acuerdo? porque la lógica es muy rígida yo pienso que incluso demasiado rígida para solucionar ciertos problemas es muy buena o sea es decir nosotros podemos solucionar ciertos problemas aplicando la lógica y es muy buena pero cuando nos vamos hacia un problema en el cual existe ruido o errores ya la lógica no nos sirve prácticamente porque a pesar de utilizar la lógica difusa a pesar de eso sigue teniendo muchos problemas ¿de acuerdo? entonces hay algoritmos por ejemplo probabilísticos o neuronales y demás que son mejores ¿qué es el ruido? bueno pues el ruido son errores aleatorios esporádicos es decir que no se dan de forma continua sino que solamente se dan de vez en cuando y no intencionados ¿de acuerdo? eso es el ruido las causas típicas pues son atributos inadecuados por ejemplo si nosotros metemos un atributo que realmente a un ejemplo que realmente no nos sirva no nos sea útil para resolver el problema ese atributo se dice que es un atributo por básicamente ruido porque no nos sirve para nada ¿de acuerdo? también se le da más ruido cuando tenemos atributos omitidos es decir un atributo que es importante que en un momento dado sería importante que estuviera ahí pues no está ¿de acuerdo? no hemos recogido esos datos entonces sería algo así como pues eso omisión la omisión de ciertos datos también se considera ruido ¿vale? y por supuesto estarían los lo que serían los atributos equivocados cuando en un momento dado nosotros le estamos pasando atributo y le decimos por ejemplo guardamos en la base de datos sin querer por algún tipo de error no intencionado como digo que esa flor por ejemplo es roja cuando realmente es azul ¿vale? hay veces que cuando recopilamos datos se producen errores en los datos ¿de acuerdo? esos errores cuando se producen de forma como digo aleatoria esporádica o no intencionada ya sean porque estamos introduciendo datos que realmente no nos sirven para nada porque estemos porque nos falten datos que realmente nos servirían y no estamos incluyéndonos o porque los datos que estamos incluyendo son importantes pero resulta que estamos equivocándonos en ese dato entonces a todo eso se le llama ruido ¿de acuerdo? también se produce ruido debido a las limitaciones que hay cuando se toman las medidas por ejemplo si nosotros estamos midiendo las distancias distancias por ejemplo pues si estamos midiendo distancias entre ciudades pues podemos utilizar kilómetros y no hay problema pero aún así ¿qué pasa? que no es lo mismo que una ciudad esté a 4,3 kilómetros a que esté a 4,9 kilómetros ¿de acuerdo? en un caso a lo mejor si estamos utilizando la medida kilómetro pues en un caso vamos a redondear a 4 y en otro caso vamos a redondear a 9 pero se está cometiendo un cierto error esos errores se van acumulando ¿vale? esos errores se van acumulando y resulta que al final puede haber un cierto error debido a los errores acumulados ¿de acuerdo? y el algoritmo no funciona del todo bien por esa acumulación de errores en las medidas ¿vale? entonces eso es muy típico también nosotros vamos a tener sensores vamos a tener aparatos y esos aparatos tienen una precisión y hay veces pues que los láseres las cámaras por ejemplo cuando nosotros tenemos una cámara pues a lo mejor para poder trabajar a una velocidad buena pues a lo mejor esa cámara tiene una resolución baja y entonces bueno pues los píxeles pues claro si es una imagen que está cerca la vamos a ver más o menos bien pero si es una imagen o sea decir de un objeto que está lejos pues se va a ver ahí con 4 píxeles más puestos que hay ciertas limitaciones ¿vale? hay ciertas limitaciones que tienen que ver con los sensores con las medidas etcétera entonces esos son los factores más típicos de ruido los problemas en los sensores las limitaciones de medidas y esos atributos bueno pues inadecuados omitidos equivocados etcétera ¿vale? son como digo siempre en tener en cuenta errores aleatorios esporádicos y no intencionados ¿qué son los errores en sí? ¿vale? pues para diferenciarlo del ruido cuando hablamos de errores ¿vale? que no son ruido nos referimos sobre todo al porcentaje de ejemplos mal clasificados cuando estamos haciendo aprendizaje supervisado porque damos cuenta que el aprendizaje no supervisado nunca vamos a saber cuál es el porcentaje de error no lo vamos a saber porque como los ejemplos no estaban etiquetados no sabemos si están clasificando bien o si están clasificando mal ¿de acuerdo? eso es lo malo del aprendizaje no supervisado lo que sigamos a ver es que la tarea para la que se le encomienda si son capaces de bueno por los resultados que arroja son buenos y no son útiles pues entonces está actuando bien entonces como digo normalmente se habla siempre de errores cuando hacemos aprendizaje supervisado o por esfuerzo ¿de acuerdo? entonces los errores básicamente básicamente se utilizan aprendizaje no supervisado perdón supervisado aprendizaje supervisado y son el porcentaje de ejemplos mal clasificados pueden deberse al ruido ¿vale? puede deberse al ruido que es un factor externo ¿de acuerdo? o puede deberse al propio algoritmo y aquí entramos en uno de los problemas más típicos dentro del aprendizaje automático cuando un algoritmo nos está devolviendo imaginaros lo entrenamos ¿no? hemos estado ahí un montón de horas con un montón de cientos de datos miles de datos y ya lo tenemos entrenado ¿no? ahora resulta que cogemos otros datos muy importante que sean otros datos diferentes a los de entrenamiento y cogemos datos que sean datos de prueba y empezamos a pasárselos al algoritmo y nos dan los resultados y resulta que le hemos pasado por ejemplo 100 ejemplos nuevos y de los 100 ejemplos nuevos ha clasificado bien 80 y ha clasificado mal 20 ¿vale? entonces se dice que hay un 20% de ejemplos mal clasificados bien pues no sabemos en ese momento si esos ejemplos a priori no sabemos si están mal clasificados debido a que esos ejemplos tienen ruido o si es el propio algoritmo el que ha introducido bueno pues está mal hay algo mal dentro del algoritmo o hay ciertos límites dentro de ese algoritmo por ejemplo la lógica no tolera ruido ninguno entonces en cuanto esos ejemplos tengan un poco de ruido pues ya lo clasifican mal seguro ¿vale? entonces hay veces que el propio algoritmo el hecho de que el algoritmo tiene ciertas limitaciones ¿vale? o está mal programado o está mal o sea hay algo mal y entonces bueno pues se producen errores entonces aquí entramos en una de las cosas más complicadas hay que intentar depurar por un lado ver los datos a ver que está pasando con esos datos si los datos están bien si no están bien si hay problemas hay datos erróneos etcétera etcétera si por ejemplo las medidas que se han tomado son las adecuadas para ese tipo de algoritmo hay un montón de factores que pueden influir y si no así son esos y si no pues tenemos que depurar el propio algoritmo para ver si se está haciendo bien y muchas veces estas depuraciones llevan mucho tiempo ¿eh? porque claro hay que ir poco a poco dato a dato hay veces que no es fácil depurar este problema entonces ¿qué es lo que se suele hacer muchas veces? análisis matemático análisis algorítmico análisis de complejidad ¿vale? estas otras herramientas nos van a ayudar mucho a depurar el aprendizaje automático los algoritmos de aprendizaje automático por eso decía en el vídeo anterior que hay que hay que saber esas herramientas nos van a ayudar mucho pero mucho a perder horas y horas y días y días o incluso meses de investigación hay gente que se ha tirado meses investigando creyendo que bueno pues que tenían algún tipo de error en algún sitio y resulta que cuando han pasado esos meses se han dado cuenta que el error estaba en otra cosa muy diferente entonces quizás esas personas si hubieran tenido esos conocimientos mejores conocimientos de como digo de análisis matemático análisis algorítmico y análisis de complejidad pues quizás se hubieran dado cuenta antes entonces importante muy importante vuelvo a remarcarlo porque esto es la diferencia entre la gente que son capaces de sacar buenos agentes inteligentes de la gente que saca agentes inteligentes mediocres ¿de acuerdo? es saber que herramientas de análisis hay que utilizar para depurar estos algoritmos ¿de acuerdo? bien el sobreajuste lo iremos viendo con ejemplos luego en cada uno de los algoritmos pero a modo introductorio aunque yo creo que luego se ve más fácil con ejemplos ¿vale? pero a modo introductorio que sepáis que el sobreajuste ¿vale? creo que en inglés se llaman overfitting ¿de acuerdo? overfitting igual que también existe underfitting que sería algo así como infraajuste pero no se utiliza en español esa palabra ¿de acuerdo? entonces el sobreajuste es siempre un exceso de especialización ¿de acuerdo? es cuando nosotros le hemos pasado imaginaros imaginaros un ejemplo muy típico que se suele poner en estos casos imaginaros que nosotros entrenamos a nuestro agente inteligente y queremos bueno pues entrenarlo para que detecte gatos ¿vale? nosotros le pasamos fotos de gatos pum 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 y resulta que el agente inteligente pues lo que hace es bueno pues detectar en cada una de las fotos pues este es un gato este no este es un gato este no etcétera ¿no? imaginaros que en un momento dado bueno pues el agente inteligente dice bueno pues para determinar si es un gato bueno pues hay que pues un tipo de pelaje concreto un tipo de bueno pues de forma concreta de tamaño concreto etcétera pero así algo realmente en general ¿no? ¿qué pasa si en un momento dado bueno pues ese ese agente inteligente para determinar si es un gato o no empieza pues a decir bueno pues un gato tiene que tener una medida imaginaros ¿no? que nosotros le pasamos un montón de fotos le pasamos un montón de fotos y los gatos son todos son todos gatos negros ¿vale? y todos más o menos tienen el mismo tamaño ¿qué va a pasar? pues que nuestra gente se va a especializar demasiado entonces va a decir bueno pues los gatos para que para o sea para determinar si es un gato o no nuestra gente inteligente piensa que todos los gatos primero son todos oscuros son todos negros y además piensa que bueno pues de un tamaño muy 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 concreto ¿qué pasa? que si luego le pasamos una foto de un gato diferente o que sea un gato gris que sea un poquito más grande un poco más chico lo que sea te va a decir que no es un gato ¿por qué? porque no ha sido capaz de generalizar se ha especializado tanto en ese tipo de gatos concretos en ese tipo de raza puede ser a lo mejor que todas las fotos que hemos pasado son todas de un tipo de raza muy concreta y de un tipo de color de pelaje muy concreto entonces hemos especializado demasiado sobre especializado nuestra nuestro agente ¿vale? entonces para evitar este tipo de cosas hay que bueno pues hay que hacer introducir una serie de técnicas técnicas de generalización que se llaman ¿vale? ya hemos visto que existe una serie de técnicas de heurística de adaptación pero también hay que utilizar otra serie de técnicas y va a ser una de las cosas más claves dentro de cada uno dos algoritmos cada algoritmo tiene que ser capaz de clasificar bien o de agrupar bueno básicamente esto normalmente suele ser temas de aprendizaje supervisado entonces aunque también eso se produce en el en el aprendizaje no supervisado pero bueno vamos a centrarnos en el aprendizaje supervisado de momento entonces ¿qué va a pasar? que en cada algoritmo vamos a tener que por un lado que ese algoritmo haga bien la clasificación haga bien la regresión o el agrupamiento ¿de acuerdo? pero sin pasarse ¿vale? o sea tiene que ser capaz luego de generalizar ¿de acuerdo? entonces ¿cuándo se produce un sobreajuste? cuando un agente comete muy pocos errores con los ejemplos de entrenamiento pero muchos con otros datos no vistos anteriormente eso es el multiplico es decir vosotros cogéis entrenáis a una como digo ¿no? gatos pues le metéis un montón de gatos supuestamente 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 debería de ir una variedad ahí muy amplia de gatos pero no resulta que lo que está haciendo es metiendo gatos muy parecidos y entonces resulta que se especializa esa gente inteligente se especializa mucho en ese tipo de gatos ¿qué ocurre? que si nosotros cogemos un gato de una de esas imágenes con las que hemos entrenado se lo pasamos al agente inteligente y le dice sí, sí es un gato tal genial lo hace siempre genial porque se ha especializado tanto en esos datos que es capaz de siempre prácticamente siempre acertar pero en cuanto le pasamos una foto de un gato que no ha visto anteriormente pues la mayoría de veces falla estrepitosamente ¿de acuerdo? pues se ha especializado demasiado ¿vale? un agente debe poder generalizar a partir de los ejemplos para poder aplicar lo aprendido a nuevos datos ¿vale? entonces esto es importantísimo ¿vale? un algoritmo no debe ser capaz no solamente de aprender a partir de los ejemplos ¿vale? extraer información a partir de esos ejemplos sino tiene que ser también capaz de generalizar a partir de esos ejemplos para poder luego aplicar ese aprendizaje a datos que no has visto por anterioridad ¿de acuerdo? entonces ya veremos que hay una serie de técnicas y en el próximo vídeo hablaremos de creo que va a ser en el próximo vídeo cuando hablemos de lo que es la validación la validación cruzada y ese tipo de técnicas que nos va a permitir bueno pues determinar si en un momento dado estamos cometiendo algún tipo de error de sobreajuste pero luego ya algoritmo por algoritmo vamos a ir determinando bueno pues en qué momento se está produciendo un sobreajuste porque depurar este tipo de cosas muchas veces no es tan sencillo ¿de acuerdo? pero bueno lo iremos viendo ejemplo o sea bueno algoritmo por algoritmo ¿de acuerdo? bien y de momento lo vamos a dejar aquí bueno hasta ahora lo que quería ver bueno pues era un poco de introducción de bueno comentaros sobre algunos conceptos básicos que eran necesarios para poder empezar a entender todo el tema este del aprendizaje son conceptos como lo del tema del VIA como el tema de aprendizaje supervisado y no supervisado sobreajuste cosas así que bueno aunque lo iremos viendo poco a poco pero por lo menos que os vaya sonando porque es muy típico que vayas a buscar algún artículo que vayas en un momento a ver algún vídeo y te hablen te utilicen estos términos y a lo mejor no sepan ni de lo que te están comentando ¿no? entonces entre eso y las matemáticas y demás la verdad es que la cosa se puede complicar bastante pero por lo menos vamos a ir viendo poco a poco vídeos y de momento pues hemos visto un poco introducción hemos visto unos conceptos en el próximo vídeo posiblemente lo que veamos sea formas de validar la gente una vez que ya se ha entrenado es decir nosotros realizamos el entrenamiento y una vez que hemos entrenado a la gente como podemos validarlo ¿de acuerdo? como tenemos que coger ese conjunto de datos y se tiene que dividir en varios subconjuntos ¿vale? lo tenemos que dividir en varias partes para poder realizar un entrenamiento y realizar lo que sea bueno pues una validación cruzada que se llama ya veremos en qué consiste para poder ver si bueno pues se ha producido ciertos problemas o no dentro del entrenamiento de nuestro agente inteligente pero eso lo veremos en el próximo vídeo recordaros lo que os dije en el vídeo anterior a partir de ahora como bueno pues entre un proyecto nuevo en el que acabo de entrar y otra serie de proyectos que tenía y bueno hacer los vídeos y demás pues la verdad es que el tiempo que tengo es bastante limitado entonces como por supuesto no quiero abandonar el canal lo que voy a hacer es que en vez de publicar tres vídeos a la semana voy a publicar solamente un vídeo eso sí un vídeo un poquito más largo por compensarlo ¿de acuerdo? un vídeo un poquito más largo y lo voy a publicar los viernes ¿de acuerdo? entonces de esa forma me da tiempo a preparar bien la documentación a revisar todo a hacer las presentaciones y bueno pues por lo menos en vez de publicar mejor que publique dos semanas tres vídeos y tres vídeos y luego resulta que me tira mejor dos semanas sin publicar vídeos porque no llegue ¿de acuerdo? pues lo que voy a hacer es publicar un vídeo a la semana y de esa forma yo creo que voy a ir cumpliendo también lo que voy a ir haciendo es que mientras de esa forma pues me dará pienso yo que me va a dar un poquito más de tiempo pues para preparar esos vídeos sobre bueno pues ya sobre programación como os dije en el vídeo anterior voy a utilizar Python porque es el lenguaje que más se utiliza en el sistema artificial porque es el lenguaje que mejor se utiliza ¿de acuerdo? y bueno pues voy a utilizar Python para hacer algunos vídeos de ejemplo ya bueno vídeos que van a ser básicamente pienso yo a día de hoy que van a ser capturas de pantalla lo cual vamos a ir haciendo programación vamos a ir lanzando los programas y viéndolos en vivo pues como funcionan y demás esa es mi intención entonces esos vídeos no sé cuando los voy a ir a poder publicar ¿de acuerdo? yo voy a intentar publicarlos bueno pues intentar pues aunque sea cada 15 días o algo así pero no lo sé porque va a depender del tiempo que le pueda dedicar y demás ¿de acuerdo? y bueno pues empezaré lo más seguro pues con los agonismos de búsqueda algo así entonces según vaya pasando el tiempo cuando tenga un vídeo preparado pues lo subiré ¿de acuerdo? puedo subirlo un martes un miércoles cuando sea pero los viernes voy a intentar ser bueno pues ser exhaustivo y perdón ser conciso y puntual mejor dicho y bueno pues publicarlo los viernes ¿de acuerdo? bueno pues como siempre digo me gusta participar si colaboráis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le das a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal porque por un lado os llegan a vosotros las notificaciones de cuando publico el vídeo sobre todo ahora que ya no hubiese tan o por lo mejor publico algún vídeo como digo de estos de programación y no voy a poder ser constante en el tiempo ¿de acuerdo? entonces lo publicaré cuando pueda y de esa forma os llegan pero también porque como digo voy a hacer vídeos sobre programación y que lo que voy a hacer voy a coger las estadísticas del canal sobre todo de los suscriptores y voy a ver cuáles son los vídeos que más interesan a la gente y a partir de ahí pues voy a poner más énfasis en hacer programas de esas partes frente a otras partes que a lo mejor interesen menos como no tengo tanto tiempo pues en bases estadísticas voy a empezar a analizar lo que se ha visto de aquí para atrás para centrarme más en eso por eso es importante que estéis suscritos al canal y por otro lado bueno pues si tenéis cualquier comentario cualquier duda si me equivoco o algo o lo que sea me queréis hacer llegar cualquier información me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto lo antes lo antes lo antes lo antes lo antes Gracias por ver el video.